Y este es el mío Michinapat, miren, un pescadito pequeño relleno de camarones y mi respectiva uva, uva, gracias Michinapat, Dios me la bendiga mi niña por su amabilidad, por estar pendientes de nosotros. Hoy no va a haber parque, hasta mañana, primero Dios, que llevo una comidita a nombre suyo, y vamos a ir a comprar quizás más tarde o madrugó mañana, pero hoy no, aquí no vamos a estar, aquí se sale a las 4, vamos a ver qué hacemos, y luego para la casa, me dan ganas de bañarme, pero no traje ropa. Y puedes amarnos y cierro, sí. Ajá, oiga, oiga, va, el saludo, gallina. Y puedes amarnos y cierro. Eh, hola, hola. Gracias, dame por su apoyo bonito al canal, a estos carnes viejones también. Y gracias, divina Paco, gracias por su apoyo, bendiciones a su vida. Estamos aquí en el lago de Hidlopango, procurando, pues, despedernos un poquito mientras hay tiempo, ¿verdad? Mientras hay tiempo y espacio, aquí estamos. Y gracias a usted, por su cariño, por su amor, por su bendición, por todo lo que hace con nosotros. Bendiciones a su vida y a todos los que están por ahí. Bendiciones, bye bye. Gracias. Gracias, mi Gina. Dios me la bendiga.